Baby, son mil historias, baby, que me devoran Baby, mentiras sobran, baby, lo sé Es que se puede olvidar, dame otra oportunidad Todo intento al pensar, muero si no te va a amar Me sueño con pasar más de una noche Escribiendo más errores, dibujando un mar de amores Te prometo, no volveré a jugar más a mentir No quiero perderte ni hacerte sufrir Solo quiero que creas más en mí mis penas Saben que es que se puede olvidar, dame otra oportunidad Todo intento al pensar, muero si no te va a amar Es que se puede olvidar, dame otra oportunidad Todo intento al pensar, muero si no te va a amar No quiero perderte ni hacerte sufrir Es que se puede olvidar, dame otra oportunidad Todo intento al pensar, muero si no te va a amar ¡Oh! Es que se puede olvidar, dame otra oportunidad Todo intento al pensar, muero si no te va a amar No quiero perderte ni hacerte sufrir Baby, baby, oh no, 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 es que se puede olvidar Ya no te puedo olvidar Joder, te intento alcanzar, bueno si no tengo más Joder, te intento alcanzar